Más información, varios pehuajenses estuvieron presentes en la prueba de 21 kilómetros en Buenos Aires, con buenos resultados, vamos a hablar de esto con una de las preparadoras de atletas locales, está en línea Jessica Zavala. Jessica, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, André, ¿cómo estás? Muy bien. Jessica, bueno, llevando a tu gente, a la gente que estás preparando durante todo el año distintas competencias, en este caso, 21 kilómetros en Buenos Aires. Sí, la verdad que una experiencia muy linda, una de las carreras más importantes, 21 kilómetros que se encamina ahí a lo que sería la maratón, y bueno, y nada, y esto que por ahí con la experiencia que se vinieron los chicos, esto de contar, nada, lo linda que es la organización y lo multitudinal que es, ¿no es cierto?, que es, yo digo, que es grandioso si vos querés tirar tus primeros 21 kilómetros, tiene que ser ahí, en una carrera de esas, donde verdaderamente se siente, es otra la sensación, por ahí yo digo, no se sufre tanto. Bien, bueno, ¿cuántos de tus alumnos estuvieron presentes? Los otros, de mis alumnos, solamente fueron dos chicas que debutaban, el resto medio que lo estamos guardando para otras pruebas, esto que veníamos diciendo, bueno, ahí están divididos en trail, todo lo que es montaña, sendero más que nada, y después los que ya están clasificados para los bonaerenses, entonces llego, bueno, hasta que no pase eso, por favor, otra cosa no, otra cosa no. Y también fueron otro grupito también de Tuajó, que de hecho ellos viajaron todos juntos, que bueno, que recién justo lo comentábamos, Cecilia Fusaro, de Vení a Ver, que grosa total, la verdad que debutó en los 21, Lorena Carreras, y también fueron Adrián Romano, Carlitos Cetamanti, Juan Mayor y Santi Ervin. Santi Ervin, que bueno, él no está viviendo Tuajó, pero coincidieron todos juntos allá. Bien, bueno, decías, una experiencia increíble por el marco que se da en esta competencia. Claro, sí, es una de las competencias, yo creo que la de Buenos Aires está a los 21 y los 42 que se vienen después, la más multitudinal, ¿no es cierto?, que es tanta la cantidad de gente que participa que se hace llevadera la situación. De hecho yo, bueno, más o menos se los venía comentando, va a ser así y así en los entrenamientos, pero bueno, yo creo que venían bastante asustadas, es más, Cecilia hace como 15 días que venía descompuesta, y yo les decía, una vez que corras la carrera, se te va a pasar todo, vas a ver. Y la verdad que fue así, y ellas mismas vinieron con la experiencia por ahí contando esto mismo a sus compañeros, transmitiendo que medio que la canchereaban un poco, porque ya casi que ni nos dimos cuenta que corrimos 21 kilómetros, ¿viste? Medio que la venían canchereando. Pero la verdad, sí, la verdad, digo, es que llegaron totalmente enteras, de hecho los chicos me llamaban, los compañeros que, bueno, viajaron con ellos, me decían, la verdad, que te felicito, la verdad es que llegaron recontra enteras y demás, si bien las chicas se vienen preparando ya del año pasado, que esta era la meta de los 21, era esta, sí, llegar, y llegar muy bien, porque al otro día teníamos que trabajar todo el mundo, la verdad que la meta estuvo recontra cumplida, pero a la vez llegaron recontra contentas, y con ganas de esto, ¿viste? Decidí de transmitir esto a todo el mundo, porque uno dice 21 kilómetros, es como que uno lo ve tan lejos, no, y ellas, no, no, tienen que hacerlos todos, tienen que hacerlos todos, porque nosotros lo hicimos casi, no nos dimos cuenta y no sé qué, la misma gente te va llevando totalmente enloquecida, contando la clase, ayer se perdieron media hora hablando, pero bueno, es re lindo que ellas que pudieron tener la experiencia puedan venir con algo tan lindo y poder transmitirlo al resto, ¿no es cierto? Bien, bueno, para ustedes que son los responsables de prepararlos para esta competencia, también es importante que lleguen, que logren el objetivo, y que además vengan con ese entusiasmo de seguir ellas y de llevar a más gente. Tal cual, sí, es importante, es lindo, y por ahí yo lo que les manifestaba a ellas de manera individual, es muy orgullo, es un orgullo para uno, ver que personas, que yo, bueno, a mí me gustaba que ahora estemos las tres, que comenzaron hace, algunas comenzaron hace un año, menos de un año, y literal, así como te lo cuento, corrían una cuadra y caminaban una, corrían una cuadra y caminaban una, corrían una cuadra, una tiene fotocopiadora acá, venía a ver, y la otra es peluquera, nada que ver con el deporte, lo más lejano del deporte, ¿me entendés? Entonces, comenzaron con eso, es más, yo acá venía a sacar fotocopia, y en el otro lugar me iba a hacer corte y demás, y comenzó la charla diciendo, no, pero yo qué voy a hacer, no, yo, la clásica, no te corro ni una cuadra, y yo siempre dije, bueno, todo empezamos así, es decir, todo el mundo empezó así, después vamos por un poquito más, un poquito más, bueno, y hoy las tenés a las dos corriendo 21 kilómetros, totalmente relajada, canchereándolo, porque esa fue lo que yo viví, si bien no fueron a buscar marcas ni demás, como el resto del grupo, el resto del grupo sí, o buscar una marca específica, ella el objetivo mayor era esto, llegar, llegar entera, y bueno, y ellas se habían puesto por ahí un objetivo, no tardar más de X tiempo, yo sabía que ese tiempo no lo iban a hacer, porque estaban corriendo mucho mejor, pero bueno, ellas por ahí tenían algunas dudas todavía acá, la verdad que allá se vivió totalmente relajado, y fue una experiencia muy linda para ellas, entonces destacamos esto, nosotros por ahí como entrenadores, el progreso que hubo en todo este periodo, y a su vez, esto que entusiasma a cada uno, ¿no es cierto?, de decir, bueno, mirá, yo comencé acá, y mirá dónde estoy ahora, y lo logré, que es lo que yo le digo a ellos, y lo lograste vos, porque vos tenías ganas de lograrlo, si bien uno acompaña y demás, el orgullo y todo ese logro es individual de cada uno. Jessica, las felicitaciones para vos como entrenadora, para ellas que se sumaron a este desafío, para todo el grupo por el acompañamiento, y por supuesto que estamos atentos a las próximas competencias, y a la participación de todos ustedes. No, gracias a ustedes, por siempre poder difundir, le dejamos un mensaje a la gente, que se quiera sumar, que no es algo que está fuera de uno, que por ahí la mayoría dice, no, yo esto no lo puedo hacer, háganlo, porque es re lindo, re placentero, es una terapia hermosa sobre todas las cosas, y nada, y no se trabaja solamente correr, se trabaja en un montón de cosas, se trabaja caminata, se trabaja un poco de bici, se trabaja el vínculo con el grupo, la verdad que quien todavía está ahí, que no se anima, que le da un poco de vergüenza y demás, bueno, los invitamos a sumarse, a compartir un espacio, que la verdad que es muy lindo, y van a encontrar un lugar muy placentero, en cuanto a lo que uno puede vivir, el deporte de otra manera, no solamente desde la competencia, sino por ahí desde la salud, y no solamente física, sino emocional. Bien, Jessica, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, André. Hasta luego. Jessica Zabala, entrenadora de atletas en Pehuajó, hablando del debut de dos de sus alumnas, en los 21 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.